Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Estamos aquí una vez más para traer algo de música y gozarnos en la presencia del Señor. En esta ocasión traemos una cadena de coros y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Saludos especiales para aquellos que día a día se suscriben al canal. Ya casi estamos llegando a los mil suscriptores y la verdad me siento muy contento, muy agradecido por el apoyo de cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Saludos especiales también para aquellos que nos comentan ahí en los videos y nos saludan de los diferentes estados de México. Bendiciones, mis amados hermanos, para cada uno de ustedes. También para aquellos que están dentro de los Estados Unidos y nos saludan, nos dejan su comentario también ahí. La verdad que nos llena de mucho gozo. También saludos especiales para los hermanos que nos escriben desde Guatemala, desde El Salvador, desde Honduras. Amén. Bendiciones para todos. También a un hermano que nos escribió desde Ecuador. Nos sentimos la verdad muy contentos de poder llegar a través de estos medios, verdad, y ser de bendición. Así que vamos a gozarnos en esta hora y espero que se goce usted ahí en su casa. Gloria a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial En esta hora, la gloria es para Dios, es para Dios, es para Dios En esta hora, la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad Es para Dios, es para Dios, es para Dios, es para Dios En esta hora, la gloria es para Dios, ahora y por la eternidad Y en mi vida, la gloria es para Él Es para Él, es para Él Y en mi vida, la gloria es para Él Ahora y por la eternidad Y en mi vida, la gloria es para Él, ahora y por la eternidad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Así es Así es Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da su libertad Y nos da su libertad Y nos fuimos humanos Y ahí quedó, bendiciones para todos y hasta la próxima